La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos, queridos jóvenes, querida familia, nos encontramos para ver tantas cosas lindas que tienen nuestros jóvenes. Hoy estamos con un grupo desde Luque, desde Maramburé, este lugar recóndito, aquí tan interesante, donde los jóvenes también están trabajando y están haciendo cosas lindas por su comunidad. Eso es lo que nosotros queremos ver y eso es lo que nosotros también queremos compartir con todos ustedes. Tenemos que dar fuerza a estos jóvenes y tenemos que darle la posibilidad y la oportunidad para que crezcan en los valores y sobre todo el valor del servicio. Bueno, vamos a presentarle porque ellos son los protagonistas en este domingo. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Preséntate un poco y decime tu nombre. Sí, buenas tardes, padre. Yo me llamo Paula Milaros Gómez Durán. Soy la actual coordinadora del grupo Juvenil Caris. Tengo 17 años, estoy en el tercer curso BTC y soy del Club Cerro Porteño. Decime ese BTC, ¿cómo pasa? Eso es Cerro Porteño, ¿cómo pasa? Otro tema. ¿Qué piensas del BTC? Sería bachillerato técnico en contabilidad. ¿En contabilidad? Sí. ¿Y qué tal la contabilidad? Ya sabes, sumar y restar. Sí. Tercero ya, terminé este año. ¿Y después qué querés seguir vos, Paula? Quiero seguir la carrera de arquitectura. ¿Arquitectura? A la cuenta. ¿Y ese peor va en concomitancia con tu estudio o no? No, la verdad que no. Vamos a decirle que elegí ese, esa carrera. ¿Y cómo es la arquitectura? ¿Quieres dibujar? ¿Te gusta dibujar? Sí, para hacer los planos de las casas, los edificios y todo eso. Ah, sí, bueno. Y me vas a hacer un lindo edificio. Con eso vas a comenzar, de una iglesia, de una capilla. De tu capilla. Claro que sí. Bueno, muy bien. Pásale a tu compañera. Vamos a escuchar tu nombre. Vamos a escuchar también tus clumbas. Buenas tardes. Yo me llamo Ruth Micaela Conteiro Pereira. Tengo 15 años. Estoy en el Colegio de Héroes de la Patria. Estoy en el segundo curso básicas. Soy del Club Cerro Porteño. De Porta Cerrita. Soy miembro del Grupo Juvenil Caris. Sí. ¿Y ustedes viven todos ahí cerca? ¿Están todos homecinos? Y estamos todos alrededor. Más o menos. Más o menos. Ni tan lejos ni tan cerca. Y vos, ¿qué? En el segundo dijiste. Vos ya te olvidaste. Vos ya casi. Porque ahí tienes que ir. Ahora es por online, ¿verdad? Ya no sabes más si te vas o no te vas a la escuela, ¿verdad? Es de tu casa nomás. Como siempre cuando estás en tu casa, estás en la computadora, ¿verdad? Claro. Y después, cuando estás en la escuela, estás en la computadora. Entonces ya no sabes si te vas o no te vas a la escuela. Así mismo. Bueno, muy bien. Entonces, pásale por ahí a tu compañero. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes. Yo me llamo Emanuel Aguilera Sotelo. Tengo 15 años. Y estoy estudiando en el colegio Julio Correa de Luque. Y soy del club Cerro Porteño. ¿Cerro Porteño también? Sí. Va, esos velas Luqueños van a ser Cerro Porteños, ¿eh? Eso bueno, puede ser, che. Bueno, ¿y vos qué me dijiste? ¿En qué curso estaba Emanuel? En primero de la media. Primero de la media. ¿Y qué sería? ¿Ciencias sociales? ¿O cómo es? Soy primero de la media. Sí, ciencias. De la parte de ciencias, ya. Está bien. Bueno, de aquí a la izquierda. Vamos a conocer un poco a esta niña. Buenas tardes. Yo soy Jessica Mabel Gómez Durán. Tengo 16 años. Soy integrante del grupo Junir Caris. Estoy en el segundo ETC del colegio Isidoro Saracho. Y soy del club Cerro Porteño. Yo también vio Cerro Porteño. Otra Luqueña Cerrita. Sí, y decime un poco, ¿cómo era tu nombre? Jessica. 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 Este, ¿cómo es eso? ¿Qué del grupo Juvenil Caris? ¿Vos que ella es la coordinadora? ¿Verdad? Sí. Este, vos sos Paula. Sí. Y vos sos Jessica. ¿Y cómo es eso? ¿El mismo apellido parece que tienen? Sí. ¿Por qué eso? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué? Porque somos hermanas. ¿Son hermanas? Sí. Ah, entonces con razón. No, por eso es que me llamó la atención, pues. ¿Y vos qué sos en el grupo? Integrante nomás. Integrante. No más. Pero le tenía a tu hermana que ella es la coordinadora. Si vos te pones ahí ya van a haber conflicto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Este, y sos Cerrista, pío. Y no sos Luqueña. Bueno, vamos a ver a tu compañera. La siguiente. ¿Cómo te llamás vos? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alicia Guadalupe Olmedo Sosa. Tengo 18 años y soy actualmente la subcoordinadora del Grupo Juvenil Caris. Ah, subcoordinadora. Sí. Entonces distribuyeron ahí el poder para que no tomen todas las hermanitas de aquí. Exactamente. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo culminé mis estudios en el 2019. Y estoy cursando ahora en decoración profesional. Ah, ya. ¿Y cómo se está haciendo ahora? ¿Ustedes hacen presencial o hacen todo por online también? Sí, presencial le estamos haciendo en esta Semana Santa, lo que tuvimos dos sábados libres. O sea, solamente los sábados voy. Ah, ya, ya. Y se suspendió dos sábados. Sí. Y eso dura siete meses. Ya. ¿Y qué tal, che? ¿Te gusta, pío? Sí, sí, me gusta porque también estoy en tema de fotografía. ¿En serio? Sí, también. Y nada, entra en telado, cotillón, globología. ¿Y cómo hacen eso? Van y practican y tienen que llevar fotografía, tienen que sacar... Sí, cada sábado tenemos, bueno, tenemos por módulo. Ya. Va por módulos en dos meses en telado, dos meses en globología y el resto que sobra, cotillón. Ya. Vos sabés que a mí siempre me gustó la fotografía. La fotografía. Pero nunca estudié, pero así no va. Sienta a practicar, ¿verdad? Sí. Y también la cuestión de cámara, antes de cuando eras joven. Todas partes yo. Yo también, viéndonos más. Viendo más porque mi papá es fotógrafo. Ajá, ahora entiendo. Entonces, me interesó su trabajo y ya desde los 15 años yo ya me iba a cubrirle sus eventos. ¿En serio? Sí. ¿Vos cubrís los eventos también, pío? Sí, también. Entonces ya sé ya, cuando te va a algún evento, yo te voy a ir a España. Sí, claro. Con lindas fotos vas a Cainá. Claro que sí. Bueno, una vez se me saca así, me saca así en cabeza. No. Alguien me saca mi pie y eso. Obvio, arriba y eso. Y también soy del Club Cerro Porteño. ¿En serio? Sí. Ahí me dolió ya. Bueno, pásale ya entonces por eso a tu compañera. Ya no. Buenas tardes. Yo soy María Moidalena Gómez de los Santos. Tengo 13 años. Estoy en noveno grado en el Colegio Isidro Zaracho. Y soy del Club Guaraní. ¿De Guaraní? Ah, chau, chau. Ahí está. Estamos los caciques por finche. Bueno, vos sos mi socia y usted de ahora, Magda. Nosotros ya todo el privilegio ya tenemos. Bueno, 13 años, Magda. Sí. Noveno grado. Sí. ¿Y qué tal, Pio? ¿Cómo están estudiando ustedes ahora? Y todo virtual. ¿Todo virtual? Sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Dos. O sea, tengo una hermana mayor. Una hermana mayor. Ya, entre dos. O sea, que no se pelean tanto por la computadora. O cada uno tiene su computadora. No. Una computadora nomás ahí, pero ella se va presencial. Ah, ella se va presencial. En la facultad. ¿Y el año pasado? Ah, facultad ya. Sí. ¿Y el año pasado? El año pasado todo virtual también. Pero no usábamos la computadora. Ah. ¿Y cómo hacían? Por el teléfono. Ah, por el teléfono. Bueno, está bien. Esto vamos conociendo. Y vamos sabiendo todo. Es conociendo, ¿verdad? Este, sabemos así la vida de estos chicos. Estamos por Marambure nosotros aquí en Luque. Estamos visitando también las comunidades. Ahí donde están los grupos juveniles. Porque ahora ya comienzan a llamarnos. Ustedes tienen ahí siempre, este, en la pantalla, el número de teléfono de jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros, en la medida en que podemos, vamos como para visitarles. Y sobre todo para dar a conocer, como le estamos diciendo, queridos jóvenes, las cosas lindas. Pero tienen que prepararse las cosas así que puedan mostrar, ¿verdad? A otros jóvenes del país. Más adelante también. Queremos ir hacia el interior. Estamos retomando de a poquito. Solamente con toda esta cuestión de la pandemia quedamos un poco paraditos. Pero igual, ya el Señor nos va a dar esa gracia para que volvamos así entonces en medio de ustedes y dar a conocer las lindas cosas que están haciendo. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos conversando con este grupo de Maramburé. Luque. A pesar de que todos son serricos. Bueno, una de guaraní, que es lo que vale la pena, ¿verdad? Pero lo lindo, queridos jóvenes y querida familia, es que ellos siguen toda una tradición también de los grupos juveniles que ya en esta comunidad, la comunidad de ellos se llama, ¿cómo se llama tu comunidad? Caris. No, ese es el grupo juvenil, pero la comunidad. Ah, la comunidad San José Esposo. San José Esposo. Y entonces es una linda historia también. En una oportunidad también me invitaron para celebrar la Eucaristía por la fiesta de San José, ¿verdad? Entonces ahí nos conocimos también con este hermoso grupo, yo les puedo decir, porque estuve participando una sola vez y me impactó verdaderamente lo que ellos hacen por la comunidad. Allí también, ustedes habrán visto durante la Semana Santa, un grupo muy interesante, de los estacioneros. Ellos también ahí tienen un grupo muy interesante, muy lindo, que siguen, ¿verdad?, con los estacioneros. Seguramente le vamos a pedir ahí en edición que nos pongan, aunque sea un chiquitito, ¿verdad?, para que muestren un poco de estos estacioneros que están activando también en esa comunidad. Es decir, la tradición nuestra, muy paraguaya, la forma, ¿verdad?, de transmitir el Evangelio. Bueno, entonces queremos hablar contigo, Paula, ya que vos sos la coordinadora, para explicarnos un poquitito qué es lo que están haciendo, cómo es esto del grupo, cuántos integrantes son, cómo es el compromiso de ustedes ahí en esa comunidad San José Esposo. Y bueno, nosotros actualmente estamos aproximadamente como 25 jóvenes. 25 jóvenes, qué lindo, che. Sí, así mismo. ¿De qué año, qué año tienen ahí, Paula? Y la verdad que de... Madre la de la más jovencita, 13. Sí, 13. ¿En serio? 13, sí. Porque de guaraní, la aceptaba. La más valería. Bueno, ¿y después? Sí, 13 hasta 20 años. Hasta 20 años. Sí, así mismo. Bueno, o sea que vos 18 todavía, hay alguien más que vos, ¿eh? Sí. Y nosotros, luego de esta Pascua joven que tuvimos, ¿verdad?, estuvimos acumulando más jóvenes y en un mes prácticamente estiramos 12 jóvenes. ¿12 más? Sí, 12 más. A la cuenta. Entonces, ahí van a subir ya más de 30. Sí. Les felicito. Sí, muchas gracias. ¿Y qué tal vos que sos la coordinadora, me dijiste, de este grupo, este Caris? ¿De dónde viene primero el nombre, decime por esto, de Caris? Bueno, y el significado de Caris sería Caridad Don de Servicio. Caridad Don de Servicio. O sea, de Caridad, de ahí lo que viene, Caris. Así mismo. Y como lo dice el nombre, ¿verdad?, nosotros estamos dedicados a recorrer por las comunidades, o sea, por nuestra comunidad, ¿verdad?, buscando a esas personas que necesitan. Reunimos así algunos víveres y les llevamos a esas personas que no tienen, ¿verdad? O si no, abrigo. Hacen ese servicio, Caridad. Así mismo. Entonces, por ahí lo que ustedes están apuntando. Sí, así es. Bueno, y vos, que sos la subcoordinadora, Alicia, ¿y vos cuánto tiempo que estás en el grupo? Yo aproximadamente cuatro años. Cuatro años. Sí. Y vos, Paula, ¿cuántos años que estás? Ella sí es más antigua que yo. Eso es lo que hay que saber. Sí. ¿Por qué vos sos coordinadora y por qué ella es su coordinadora? Sí. ¿Y por qué vos hace cuatro años que estás ahí? Sí, y el año pasado, en octubre, nosotros asumimos en la coordinación con Paula. Ah, ya, o sea, ¿hacen toda una elección también ustedes dentro del grupo? Sí, en el grupo se elige. Ya. ¿Por votación? ¿En el grupo mismo, ahí mismo? ¿O ustedes salen y hacen campaña en política ahí como los políticos? No, en el grupo mismo se da. ¿Ahí no va? Sí. Bueno, hay más una trampa ante ustedes. No creo. Ustedes, entonces, hacen bien las cosas, ¿eh? Sí. Ojalá que así también se haga, ¿verdad? Entre nuestros políticos, ¿verdad? En todo el Paraguay. Bueno, y decime un poco esto del CARI. Cuatro años ya. Siempre ustedes tenían esta misión de visitar a los más pobres. Sí, sí, cada año hacíamos esto de los víveres y desde que nosotros asumimos la coordinación también nos pusimos más, vamos a decirle, en campaña para hacer esto. ¿Y eso les gusta a los jóvenes, Alicia? Sí. Yo veo que sí, están siempre muy activos. Todos, cuando siempre su sí, su sí es siempre genial de todos los jóvenes de CARIS. ¿Y Jessica y vos? Decime, vos hace cuántos años que estás, le seguiste a tu hermana. Y yo hace dos años que estoy en el grupo. Dos años. ¿Y tu hermana hace cuánto? Hace tres. Tres. Por un año te ganas, ahí te estiró entonces. Sí, ella no me lo metí. ¿Y a vos qué es lo que más te atrae, Jessica, ahí en tu grupo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más querés hacer? Y los servicios que hacemos, o el grupo en sí luego es, no sé, es divertido, vamos a decirle, atrae a los jóvenes. ¿Ah, sí? Sí. No, pero ahora sí, doce más se quedan, o son todos chicos, y eso nomás que se van, o no. Eh, vos te reías, sí. Vale. Más o menos. Y son muy unidos también, somos muy unidos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y dónde llevan, por ejemplo, esos víveres, esas familias, dónde ustedes van buscando y cómo es que saben quiénes son los que necesitan? Y los jóvenes nomás, así nos contactamos entre sí y alrededor de las comunidades. Nos dicen, por ejemplo, tenemos un vecino que está enfermo o qué sé yo, no está trabajando y necesita, entonces nosotros decimos un domingo si pueden traer algunos víveres y siempre están dispuestos todos y en un domingo así juntamos, aunque sea dos bolsas de víveres y nos vamos a entregarle ya. Ya. Y yo, por ejemplo, un día te llamo y digo, el País Cabañas está necesitando una bolsa de víveres. ¿Qué van a hacer? No sé. No sé. ¿Qué caridad que tienen ustedes? Peñepiñameite. Bueno, muy bien. Entonces estamos aquí con este grupo, Caris, Caris, de Maramburé Luque. Ellos entonces están trabajando y sobre todo haciendo un servicio. Y dice que eso es lo que más le atrae a los jóvenes. Y cierto, cierto. Yo también cuando recuerdo, yo también era joven como ustedes, ahora nomás ya estoy viejito, ¿verdad? Pero así también, ¿verdad? Yo de Concepción ahí también los grupos juveniles hacíamos. Y lo mismo que ustedes están haciendo ahora, ¿verdad? Pedir a la gente. Salíamos por las casas, recogíamos ropa, zapato, comida, ¿entienden? Y después se le llevaba a la gente que más necesitaba. Bueno, estamos entonces así nosotros compartiendo con el grupo juvenil Caris, de Maramburé Luque. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo en este domingo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde Luque, Maramburé. Lastimosamente aquí, guaraní somos dos. Guaraní somos dos. Estamos venciendo contra cuánto, contra cinco serristas estamos aquí. Bueno, pero en fin, así es la vida. Mira, como ellos dicen, la mitad más uno, ¿verdad? Aquí es más de la mitad, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense lo que estos jóvenes nos están contando en este día. Tan interesante. A mí por lo menos me encanta cuando escucho a los jóvenes que se comprometen y hacen algo por su comunidad. Sobre todo por aquellos que más necesitan. Yo sé que a los jóvenes eso les gusta y se entusiasman. Pero, como decimos nosotros, y tenemos que salir. Cosas nuevas también tenemos que hacer. Bueno, vamos a hablar con las otras integrantes. A ver un poco, Micaela, comenzamos contigo. ¿Vos de cuántos años que estás en este grupo? Y yo estoy hace cuatro años en este grupo. ¿Cuatro ya? Cuatro. Entonces ahí comenzaste con Alicia. Sí. Ahí nos conocimos nosotros. ¿Vos de vos de la jovencita también? Sí. ¿Vos me dijiste que tenías 15 años ahora? 15. ¿Y cuatro años? ¿11 años tenías? Yo era adolescente y ya te considerabas joven. Bueno, estaba en la catequesis y me arrastraron ahí. ¿En serio? Me vinieron al grupo. En la catequesis. Ah, mira qué bien. Bueno, y decime un poco, Micaela, ¿qué es lo que te parece? ¿Cómo se puede innovar? Algunas cosas interesantes también que le atraigan hacia los jóvenes o que ustedes mismos pueden hacer por la comunidad. Y realmente estábamos pensando luego ya salir de la capilla en grupo. Como dice el Papa, ¿verdad? Salgan, evangelizados. Quiero seguir juntando más jóvenes de la comunidad porque hay muchos que no quieren acercarse por miedo a críticas. Porque muchos tienen miedo a la crítica de los demás. ¿Es serio? Ah, ¿qué por qué es? Por vergüenza. Es una comunidad hermosa que yo he visto ahí, ¿verdad? Medio barrio cerrado son ustedes. Sí. Ahí detrás de la capilla, ¿qué hay después? Sí, hay más casas. Hay más casas. Sí, hay más casas. Pero después eso termina que en un campo. Después ya termina, creo que hay un arroyo hacia atrás. Ah, un arroyo. Creo que hay un arroyo hacia atrás. Y por eso digo, es como un barrio cerrado. Uno llega ahí, opala, asfalto, bebé, opa, estende, ¿verdad? Así, mira. Y después ya están las casas. Pero muy hermoso todo ese lugar, ¿verdad? De Maramburé, Luque. Bueno, entonces eso es lo que están pensando en renovar. Sí. Bueno. Y vamos, Magda. ¿Y vos? ¿Cuándo que estás? ¿Vos sos jovencita? ¿13 años me dijiste que tenés? Sí, yo desde los ocho más o menos le seguía a mi hermana. Pero ese niño es el grupo juvenil. Sí, de los ocho años. Pero yo ahí le seguía a mi hermana. O miraba nomás de lejos. Y ahora ya no te querés más retirar, ¿verdad? No, me gustó y me quedé. ¿Y ya te daba la camiseta, esa camiseta verde, en aquel tiempo cuando tenía ocho años? No, hace poco se dio la hermana. Hace poco no, claro. Todavía no era, ahora ya te podemos permitir. Bueno, y a vos, Magda, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más a vos te llamó la atención y te gustó para decir, yo voy a seguir aquí? Y los jóvenes, cómo son unidos las cosas que hacen en el servicio. Todo eso me llamó la atención. ¿En serio? ¿También te gusta el servicio? Sí. Generosidad. Bueno, y cosas nuevas que se pueden renovar. Ella dijo, por ejemplo, que vamos a salir así como dice el Papa Francisco. Salgan, salgan y comiencen a evangelizar. Atraigan a más jóvenes, atraigan a todos. Y creo que podemos hacer más cosas para atraerles a más jóvenes a la viña del Señor. Claro. ¿Ustedes tienen ahí, por ejemplo, un lugarcito donde jugar, por ejemplo, fútbol o donde jugar, no sé, algo o no? ¿No tienen a volei? Solemos reunirnos, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos todos en algún lugar. Ah, ya. En la casa de barrio. Ah, o sea, no hace falta que sea ahí en la capilla. Sí. ¿Pero en la capilla no tienen espacio para eso? Sí hay, pero por respeto. No, pero digo, no, hay que jugar adentro o fútbol. Dentro de la capilla. Yo tampoco. Pero digo, ¿tienen algún campo ahí afuera o no? Sí hay un lugar ahí afuera. Ya. Qué bien. Donde podemos jugar. Bueno, espectacular. Manuel, y ahora vos, ¿cómo vos sos? ¿Vos sos el único en el grupo Che de los varones? El que se puso presente hoy, el único. Ah, presente aquí. Sí. Porque todos los demás trabajan, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años vos tenés, Manuel, me dijiste? 15. 15 ya. Y vos estabas ya en el segundo, segundo. Primero. ¿Primero? Sí. Bueno, Manuel, ¿y a vos desde cuándo te fuiste ahí al grupo? ¿Qué tal? Yo soy... Yo soy el más nuevo del grupo. ¿El más nuevo? Sí. ¿Cuánto tiempo, Manuel? Tres semanas por ahí. ¿Tres semanas? Tres semanas y ahí vos ya venís ya aquí en la televisión, te hacés todo famoso y después te vas y nunca más apareces. ¿O no? Sí, siempre es para apoyar al grupo. Ah, siempre es para apoyar. Sí. O sea que ahora te gustó. Sí. Ah, o sea, fue este entonces el que vos me dijiste, señora coordinadora Paula. El grupo de los, exactamente, de los nuevos que están ingresando. ¿Y qué te llamó la atención a vos, Emanuel? Decime un poco. ¿Qué es lo que te gustó del grupo para quedarte ahí? Y la forma que se reúnen y me pongo re contento legalmente cuando me fui ahí por primera vez, por el Pascua. Tipo cuando entraba ya luego sentí otra. Así era, diferente era. Sí. ¿Y vos tenés otros compañeros ahí también, así tus vecinos, en tu barrio, eso? Sí. ¿Compañeros de tu edad? Mi hermano y uno de mis amigos. ¿También están yendo? Sí. Ah, mirá que lindo, ché. O sea que todo ahí, un poco. Pero hay más jóvenes así de tu edad ahí en el barrio. Sí, hay más. ¿Y te parece que ustedes le pueden atraer a ellos también para que se vayan? Sí. Sí. No dijiste una sola palabra, o sea, ahí. Bueno, ahora ellos te están viendo y nada a la tele. O después les vas a decir como mensaje, les vas a decir, dale, socio. Sí, para que vengan, para que me acompañan. Y claro, para que no estés solito, ¿verdad? Sí, ya ven yo. Ya ven luego que estoy solo y para que vengan. O sea, no tengan miedo porque es para Cristo nomás luego. Claro. Y para que vengan, para que se juntan en el grupo. Claro. Y lo del servicio también, ¿a vos te gusta, Emanuel? Sí, me gusta. Es hermoso eso, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el servicio, estar, el nombre de ustedes luego dice, ¿verdad? Caris. Quiere decir, ¿verdad? El aspecto de la caridad me dijiste, ¿verdad? Magdalena. Bueno. Bueno, entonces así nosotros estamos, no, Magdalena, ¿viste cómo se me quedó su novio? Porque ella es de Guaraní, ¿verdad? Paula, eso se riste, eso ya me olvido lo de enseguida, ¿verdad? Los no. Bueno, muy bien, entonces así nosotros estamos compartiendo con este grupo de Maramburé de Luque. Nosotros también, queridos jóvenes, a todos ustedes y querida familia, les invitamos para que llamen. Entonces todos los que quieren dar a conocer sus actividades, sus grupos, todo lo que están realizando a favor de su comunidad. No hace falta que sea simplemente algo religioso, ¿verdad? Sino que también de lo que significa el servicio, ¿verdad? Para la comunidad. Eso es lo lindo que nosotros tenemos que tener en consideración. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros en este domingo compartimos con el grupo Caris de Maramburé. Estamos en Luque. Nosotros de esta manera estamos también entonces haciendo llegar todas estas cosas hermosas que los jóvenes están haciendo por los demás. Bueno, queremos ahora llegar a este último bloque en donde les escuchamos a los jóvenes que dejan su testimonio. El testimonio y sobre todo el mensaje, ¿verdad? El mensaje principal de lo que les toca en el corazón y de lo que ellos sienten y por lo tanto también nos transmiten a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con una que es de guaraní. Así me gusta. Vamos a escuchar, Magda, tu mensaje. ¿Qué le decís a los jóvenes o a los papás o no sé a quién? A todos los que nos están escuchando hoy, Magda. Que nunca pierdan la fe y que confíen y sigan siempre el camino del Señor. Qué lindo. Bueno, entonces eso es importante. No perder la fe, seguir el camino de Jesús, seguir ese camino tan importante, ¿verdad? Y sobre todo desde jovencito. Vos tenés 13 años, Magda, ¿eh? Y bueno, hay que hacer ese camino y seguir formándose también en el camino de la fe. Bueno, aquí, ¿quién tiene el micrófono? Aquí, Alí, vos sos... Micaela. Micaela, entonces, ¿cuál es el mensaje que vos le querés dejar a los jóvenes? Yo les aliento a los jóvenes para que se acerquen a la capilla, que vengan a misa, que se unan al grupo porque realmente hace bien. Te saca de muchos problemas, te distrae, te hace feliz en sí. Y les aliento para que se acerquen a los grupos juveniles donde estén, en su comunidad. Y que sigan a Cristo. Lo importante, ¿verdad? Es su comunidad, ¿verdad? O sea, eso es importante, ¿verdad? No hace falta que sean... Algunas veces también otros grupos van a grupos juveniles que están lejos, ¿verdad? Pero está bien también, ¿verdad? Si se siente bien, como vos decís, que se sienta feliz y que le ayude a su formación. Así es. Bueno, Alicia, voy a tenerlo en tu mano ahí. Vos sos la mayor aquí en el grupo. Sos la mayor de todos nosotros que estamos ahí. Bueno, mi mensaje va dirigido a los padres de familia. Yo les digo que le insten y apoyen a sus jóvenes para que puedan participar en cualquier grupo religioso que tengan en su comunidad, ¿verdad? Porque como bien sabemos, se necesita muchísimo de los jóvenes. Yo doy gracias a Dios por donde estoy pisando ahora. Doy gracias a mis padres porque gracias a ellos soy lo que soy. También formo parte del grupo de liturgia y me siento muy bendecida por eso. Entonces, mi mensaje va para los padres, para que le apoyen a sus hijos en cada decisión que tomen. Porque sabemos también que esta es la edad en donde los jóvenes más tentaciones tienen y se desvían del camino del bien. Claro, claro. Y por eso hay que acompañarles. Claro. Eso es cierto. Y ustedes, ¿cuántos hermanos son? Yo tengo un hermano, o sea, el hermano mayor y mi hermana también. Yo soy la menor. ¿A vos sos la menor? Sí, somos tres. Y mi hermana está en España y mi hermano con nosotros. Ah, ya, ya. ¿Y qué hace en España? Está trabajando en un hospital. ¿En serio? Sí. ¿Enfermera, bebé? Celadora. Ah, celadora. Sí, más bien acá conocido como camillera, vamos a decirle que... Ah, así le dice. Sí. Sí, ya, ya. Bueno, qué bien. Bueno, y ahora, ¿quién tiene el micrófono? Aquí la coordinadora. Bueno, Paula, vamos a escucharte un poco. Bueno, mi mensaje más bien va dirigido para mi grupo juvenil, ¿verdad? En el cual estoy encabezando. Y yo les animo a los jóvenes, ¿verdad? Que no se aparten de este camino, de este servicio tan maravilloso que nos toca a nosotros, ¿verdad? Que nunca también se cansen de orar, de pedirle a Dios, ¿verdad? Que le dé esa fuerza, esa sabiduría y ese entendimiento para poder entender todo lo que Él nos quiere decir y así podamos seguir siempre en su camino. Qué bien, Che. Bueno, vos solo la coordinadora, así me doy cuenta lo que yo. Vos de Ñepo, a hoy, número uno. Y después el mensaje, ¿verdad? O sea, no olvidarse de la oración, queridos jóvenes y queridas familias, también los papás. Hay que rezar por los hijos, hay que acompañarles, hay que pedir, ¿verdad? A Dios que nos dé discernimiento. No es porque Dios va a hacer todo por nosotros, sino que es porque Dios, como dijo ahí Paola, muy interesante, para que nosotros tengamos la fuerza y no nos desanimemos en hacer el camino del bien. Qué lindo que es eso. Y eso es carice, caridad, ¿verdad? Bueno, y aquí, Jessica. Bueno, mi mensaje va también para los jóvenes, más bien de la comunidad, que no tengan miedo de acercarse a nosotros, que nosotros estamos para ayudarles y que entreguen su servicio a Dios, ahora siendo jóvenes, porque es la etapa más hermosa que estamos pasando y prácticamente no tenemos... Maldados, ¿verdad? O sea, sos maldita vos. No, espero que no. No tenemos todavía responsabilidades. Ah, no es la responsabilidad. No tenemos todavía responsabilidades y ya siendo grandes, ya vamos a, qué sé yo, trabajar, tener hijos, no vamos a tener tiempo. Entonces, aprovechar ahora nuestra juventud y entregar nuestro servicio a Dios, que es lo más hermoso. O sea, formarse sobre todo, ¿verdad? Para ser responsables después en la vida de ustedes. Eso es tan lindo. Pero eso lo hacemos de jóvenes, de chiquititos. La palabra de Dios siempre dice eso, ¿verdad? Y hay que, desde jóvenes, nosotros tenemos que, desde niños luego, dice, ¿verdad? Tenemos que ir encaminándonos, asumir la responsabilidad. Bueno, Emanuel, dejamos en tus manos casi medio la despedida ya, ¿eh? Y vos que sos ahora nuevo, entonces tenés que invitarle. A ver si le vas a invitar ahí a tus compañeros y eso, que vengan a unirse con ustedes. Sí, le invito para que vengan a unirse al grupo, porque es una gran familia. Es como si fuera que es mi segunda familia. Yo estoy muy contento de formar parte de este grupo, porque todas las que están acá son unas gran personas, en serio. Y que vengan para saber más de Cristo, para ayudar a las personas que necesitan. Porque eso se trata del grupo, de ayudar a las personas y no pierdan la fe ante Dios. ¡Qué bien, Che! ¿Y cierto? La fe, ustedes saben lo que significa la palabra fe, el credo, quiere decir el adherirse justamente a Jesús. Y solamente cuando tenemos fe, cuando estamos adheridos a Jesucristo, nosotros también podemos dar lo mejor de nosotros. Y bueno, ya que este grupo es de caridad, tiene este nombre, Caris, entonces vamos a leer un poco este pasaje tan lindo de San Mateo, el capítulo 25, que nos habla de esta caridad. Me cuidaron, estuve en la prisión y me visitaron. Y así continúa. Ustedes saben también que aquellos que se acercan a las otras personas, le dicen, pero Señor, acá hay mi orero de Yandere, nunca te hemos visto así. Y sin embargo, Jesús les dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, queridos jóvenes, ustedes que están haciendo esto, tal vez ustedes lo hacen luego ya con este gran deseo, ¿verdad?, de hacer el bien, sabiendo que le están haciendo a Jesucristo. Le estamos haciendo entonces a Dios mismo este servicio. Y ese es el famoso Poryajú Véreco, que quiere decir también el mirar, en el necesitado, en el pobre, el Aishiyara Angá, que quiere decir, esta es la imagen de mi Dios. Aishiyara Angá, la imagen. Bien, entonces, queridos jóvenes, les felicito que ahí en Maramburé tengamos este grupo tan lindo como el que tienen ustedes. Y anímense, fortalezcanse, sigan pidiendo, así como decían también, a Dios que les acompañe, que les fortalezca. Mucha oración, porque eso es lo que nos fortalece. Y recuerden también, tal vez aquí nosotros no hemos hablado, porque no tenemos tanto tiempo, que siempre encontramos problemas y dificultades en nuestra vida. Y ustedes, como jóvenes, seguramente también en su grupo juvenil tienen algunas dificultades. Yo no quise eso preguntar, porque no quiero aquí estar diciendo problemas que tenemos, para ir, para hablar de problemas, ¿verdad? Pero por lo menos que miremos las cosas positivas. Y sabemos que existen las cosas que algunas veces nos frenan un poco la marcha en nuestra vida de jóvenes. Pero donde hay que llegan, tenemos que seguir luchando, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Así es que, queridos jóvenes, muchísimas felicidades. Yo les felicito a ustedes, felices Pascuas también a todos ustedes y a todos, a todos los papás de ustedes, a todas las familias. Que Dios les bendiga siempre. Y ahora les voy a dar esa bendición que proviene del cielo, la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver entonces el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta la próxima. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias para los Jóvenes en Familia! Gracias por ver el video.